Dicen que el tiempo lo va jurando todo No, 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 no Solitario compadres Uff Mamaría gente Mamaría Desde aquel tiempo Uff Dice que el tiempo Toque la pan Pierro Pierro Que van Leomar Quien maneja Cuenta Parro Quien maneja Cuenta El río es El río es El río es Oh oh Públicos, está bien, está bien. No sé cuánto voy jugando, 200. Córrele, córrele. Buah, madre. Anda, dice agua, ahí nada más. Quedo para calarla. No llegas allá. De charro, amigo. Sácale al pase, ¿no? ¿Te gustó el pase? ¿A vos, Aneronel? A mí no, pues. A mí no me gustó. Solo por la última skin que es la que se ha empezado hasta el final. Uff, barretos. Nada más por esa. Fue. Esto jugando a 100 y algo de ping, no joda. ¿Qué es la A? ¿Veis esto? Demasiado la A, ¿eh? ¿Por qué ando jugando a 200 de ping? ¡Pulo! ¡Qué! ¡Asco, mano! ¡Ah! ¡Ay, nalda! ¿Se empaga, asegullo esto? ¿Qué pedo? A ver... ¿Qué pedo le pasa la compa? Bueno... A ver, a las 5, 17, gracias a las... ¿Qué pedo le pasa la compa? Bueno... ¿Qué pedo? Voy a probarlo ahora... ¿Qué pedo, mamá? ¿Qué pedo le pasa? a veces que tranquilo se siente se siente bien silencio aquí ¿Viste esa moto? Casi le daba, le hubiera calculado un pelito mas a fondo y le voy ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué estaba haciendo escondido ese ahí? No entiendo muchachos sacan el click a eso Voy yo La van a devolver 100% seguro 3, 2, 1, ping No No Yo estaba escondido aquí No, no, no Le va a arma, le va a barren, le va a hacer Le va a mucha luz Creo que ese estaba aquí escondidiño Cayó aquí conmigo y se quedó ahí escondido Perro Todo lo que dijeron Lo que supuestamente si había filtrado No, no, no hay ni más A barra este, lo voy a probar Perro Vea, 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 vea Vea, 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 vea ¿Cómo le falle a ese? No lo puedo creer, hermano No lo miro Salud 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 No lo miro, eh Ya lo veo Ahí está, por allá Uh Dios mío, casi me da la cabeza Ahora sale un destello del francotirador Por favor Vea, vea, vea Salud ¿Dónde está yo? Dios mío, ¿de dónde ahora? Ah, lo veo No tengo balas No tengo balas, a ver Es que no me da bala el de lo que quiero No, que me da el del rifle, hombre ¿El del rifle me da? Ese no me interesa nada No me da, pues Me van a derrubar una... Uh Me la llevo no tiene mucha pala es ahora trabaja 200 y la madre no hay más? no, no hay más aquí salen la espadilla, la espadilla, la espadilla esto es pa de achi, por eso este va a ser lo nuevo por preparo va a ser lo nuevísimo no está tan bueno que se diga como el martillo Suena, suena A ver Vamos a subir A ver, a ver Vamos a subir Yo creo que... No, el internet tenía que ser Si viene un sniper ahí me traen al coto Sí, el internet Paz Muchachos, el internet me había buggeado Hola Rubén, ¿cómo andas? Saludito Rubén Era el internet lo que me acabo de jugar Buenísimo, yo quería subir aquí Abuelita, yo quería subirme aquí No está nada malo la espada, ¿eh? No, 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 no... mario no puede ser no no puede ser como anda acá a la bestia no le puedo pegar pero ni siquiera no 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 venga gente no puede ser chica lo siento madre no muere no está fea se preocupen está mi huevo no la vuelvo a llevar no la puedo controlar dispara es muy poco lenta bien me alegro que se vea calando esta vaina no puedo no puedo echarle una pa que más vos no es que me cuesta controlar esa vaina de escopeta también yuk entonces mejor no me la voy a llevar me voy a llevar las de 100 hasta que me sienta más más cómodo me la voy a llevar fíjate es que las nuevas no 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 Esta dificilio, güey. Esa creo que va a ser la rota ahora, güey. ¿Cuánto baja? 73, 73. 80 de cerca. Creo que esta es la que va a estar ahorita. Ay, ay, ay. ¿Qué tal la nueva temporada? Pues, más o menos. Solo hay dos armas. Y la... dos armas. Dos armías que están un poquito... Y hay lugares. Estás... Ciudad Mega, Aldea Aislada, el cruce de no sé qué vaina. A la otra partida voy a llegar. ¿La de Salinas comandad, David? ¿Hasta cuándo, David? Más o menos. El pase no me gusta. La única skin que me llega es una de... Como que tienen unas orejotas. Y el... Aren, creo que es Aren y algo así. Ese está más... Está... Más o menos. El pase, más o menos, al pase. No me gusta en el personal. Eh, si voy a comprar el pase... Mmm... Tal vez por la última skin. La que siempre dan... Por decirlo así, la skin... Esta es la escopeta. La que acabo de borrar es la escopeta nueva. Se llama... Eren. Ese, mero. Eren, creo que se llama. Eren. Eren. Solo por ese me llega. De ahí los demás no me gustan. Andaba perdido. Sí, andabas... Reperdido andabas, man. Reperdido en el sendero de la vida. Aquí hubo aquí andabas perdido. ¿A dónde te vas? ¿A dónde te vas, David? ¿A dónde? ¿A dónde? Y a esto metiérame. Bueno, la del juego me está diciendo que aprenda a usar esta escopeta. Pero que solo esa, ¿no? Y ahora. Y para rotar... Tenemos una espada... Una espada. Nada más. Y cómo pega el renino, hombre. De pura suerte, man. Un bolsito. Si hubiera sido uno de la verdad, man. Ya estuviera en el audio, tal vez, ahí contando chistes. Me confundí. Yo le voy a meter money para comprar el pase a fin de mes. Ojo, ¿cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? El pase. Creo que también, perdón. Vamos a subir así hoy. Así vamos a subir. Ahí sale. Me voy a dar la escopeta. Ni maíz. Esto no me la ir. ¿Por qué solo hay...? Ojo, que aquí anda uno. ¿Qué? ¿Cómo me traspasó una viga? ¿Te dieron cuenta cómo pasó el chufusil entre las vigas? Yo le estaba jugando la... No, mano. Yo me le jugué la vuelta en esa vaina de la viga. Tronco, palo, meto, no sé qué vaina. Paral y siempre... Y me pasaba el chufusil. Bestia, mano. Es que, hermanito, me enamoré. ¡Oh, lo hice! ¡Ay, cielo, cielo! ¡Ah, no sé ni me ha pegado! Ni qué, ni me ha pegado. No, bueno, pero... Odio eso cuando dan vueltas. Yo vi, pero para cubrirme, hombre. Para sacarle ventaja. Me enamoré. ¡Ay, hijo de madre! Una cariñosa. Bestia, mano. Una cariñosa. Esta, David. Ayuca. No se logra controlar uno. Pues, al tal vuelta. Pues, yo sí la estaba dando la vuelta, ¿sí, ves? Pero siempre me pasaba el mes. Gente, ¿qué hacemos por David, hermano? Efe, por David. Va a salir de ahí dañadísimo. Si es una cariñosa. O sea, no hay pedo. Desarrollo el personaje ahí. Lo miramos en el video. Consejo, Reni. ¿Para qué, vos? Hombre, vamos a... A David le vamos a ver un par de meses. O, quién sabe, años. En un desarrollo de personaje ahí. Rompiéndose el... Las fibras musculares y poniéndose mamado, ¿no? Haciendo arrepentirse la cariñosa. Tremendo desarrollo de personaje le va a tener, David. Hombre. Está bueno, dele. Enamórese. Enamórese. Que le pegue. Que le pegue ahí. Tírese como Borrón Tobogán. A enamorarse, pa. Ahí me cuenta si le va bien o le va mal. Si no, pues, lo veo en... Tremendo desarrollo de personaje ahí. Poniéndose mamado. Rompiéndose cada... Parte del cuervo. Fibra musculares. De la espalda hasta del chile. En el gym. Si, tremendo personaje. Tremendo desarrollo de personaje a tener. Y es cariñosa. Pero si le sale bueno. Ve, dele, pa. Entréguese. No, gente. Voy a aprender a controlar esta escopeta. Creo que con esta escopeta doy un cambio de su fusil y ya los... Nada. Va a pegar un buen momazo de esto. Ay, Dios mío. Ahí está esa. Pero no, me voy a bajar esa. Me vale tres quintales de caca. Me voy a matar. Es que mi hijo tiene la pierna muy... Muy qué? Muy... A la bestia, mano. Usted se maneja... La vaina ya paga impuestos, ¿no? Tremendo desarrollo de personaje, gente. Yo me voy a curar. Porque aquí acaban de matar a uno. Esa piernota de David. Ya no es piernota. Tremenda nacondón que se carga ahí. Voy. Vamos a la tele. Vivo. 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 Vamos. Se me va a esconder. Ahí no me mira nadie. Porque la capturadora no me... No me funciona. La capturadora es la que tengo atrás. Esperame, esperame. Esperame, me voy a... No, no. Esa es la que tengo aquí. ¿Qué? No, 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 no Gracias. 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 Aleón mango. De Renni. Ese hombre, ahorita ya vuelve. Espérame. Es para componer esa máquina porque... Pues... Bueno y esper que lo componemos. Ni 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 ni. Ni 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 ni. La van a ocupar, la van a ocupar, la van a ocupar, la van a ocupar, la van a ocupar ahí entonces en la gente va, al menos no morí, no vino alguien a matarme aquí, me saltaron a Renes, los hermanos caían, no man, se llevaron la tele, se llevaron todo gente, no, hubiera agarrado el de las balas, ah la cagué, hubiera agarrado el de las balas, ahí está, caza tesoros, se llevaron todo gente, todavía sale para el fornite, algo torcida dejé la cámara, pero, ahí pinta bien, que bendición, un sniper, me gustan los snipers, llevaron todo la verdad, si van a comprar el pase usen el código RENIGC401, ah no es ese, puse el otro, es ese, que magoso, RENIGC401, Madre, 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 recuerden ese código, no me dijeron, hubieran dejado al menos el martillo, es que el martillo era bueno para andar rotando, a veces salí, a veces no, ahí voy haciendo balas, de rato vienen por la play, de seguro, se van a agarrar todo, después vienen por nuestra atención, se van a agarrar todo, Marilari, Marielena, hubiera sido más calidad que a la hora que yo me deslice, es que hay una habilidad, hay una habilidad que, si yo corro, si se dan cuenta suben la bala, ven 100, 102, pero solo me dan de rifle y luego, si me necesito el pase si pongo el código, jajajajaja, mi madre, ni yo lo tengo, tienes que rolar de base, va a la nueva ubicación luego, ah, si vamos a ir a esta, a esa vamos a ir, esa es la única que me falta, Jeremich, me maté a Jeremich, no vi tu mensaje, me estaban embargando, me estaban quitando, hijo de madre, madre, ¿y eso? ah, esto es lo nuevo, vean, 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 viren, miren, 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 está, uff, Puchica mano Me lleve dos días matando a este La verdad, sinceramente Yo creo que no me voy a llevar Eso es posible No, no, no Voy a llevar este Esta es la nueva para rotarme Lástima que no me dan balas De lo otro, hermano El hacker Después el vecino viene a embajar a la mujer Ay, güey, madre Imagina que se lleve todo, mi huevo A la mujer se lleva No, 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 no Calió malo el pobre GNC, gente Valió malo Valió chorizo Ayúdenme reventando ese botón de like Y diciéndole a la cariñosa Ah, esa luz que es Alguien sabe Voy a ver A veces Sale en el mapa No sé que sea salud, la verdad Y si vamos a ver ¿Qué es? ¿Va a explotar? No Esto explota, gente No, esto es mi huevo Esto explota, esto explota, esto explota Esto explota Esto explota, ¿no? Ten el código de la tienda Es oso maduro, sí Literal, ese es oso Con miembro palpitante Esto va a explotar Esto explota, no Vamos a ver Vamos a ver Esto explota Te da luz, morado Ah, la cosa Ah Es que tiene el sonido Como que vaya a explotar Muchachos Sáquenle aquí a eso Por baboso Yo no sabía Sáquenle a mí Ah Bueno, bueno, bueno No voy a barrer ese Sí Así sí No sabía Yo no sabía Muchachos No sabía de ese De ese botecito Pensé que era una bomba Pues explotaba Boom Chacaraga Boom Gracias por sacarse aquí Todo miedo Es que no sabía Pensé que iba a explotar O era de eso De que Lo activaba Y si llegaba alguien más Lo iba a explotar En la mera jeta Pero no sabía Ahorita que ya sabo Pues No puedo decir Oigan El subfusil Es el que está El que está pegando más Eso está deleteando De vaciado La verdad Solo miren A cuánto de vida me dejó La bestia El subfusil Es el que está Reventando más No, ni miércoles Vamos a ver este Si, si, si El subfusil Que está pegando Más fuerte Sacan equipa ese también Que reventada Me dio Ah, me paró ahí Me fue a robar Una corona Gente No, el subfusil El subfusil No, no, no No, bestial Antes el martillo Ahora esa espada Esa sale huyendo Si, si Esto se llama Hoja cinética Pero En lo que se lleva Póngale En lo que se lleva Haciendo esto Le pegan Una reventada Bárbara Ponele Me voy al aire Lo revientan A uno La verdad Entonces lo que uno hace A la bestia Esos sorbetes Están buenos Me llenó escudo Y vida De una vez No sabía Y son legendarios Bestia ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve cuál? La espada La espada Es ponerle que puedes Charterriata O sea Es como un samurái O ninja No sé Quienes usan La espada Y ponerle Esto es una rotación Para Te acuerdas del martillo El martillo Lo usabas para rotar El martillo Era para salir huyendo Este es para salir huyendo También Lo puedo hacer Para arriba Y Flash Pim Toma Para eso es esto Es la espada Para rotar Siempre que en temporada Hay algo para rotar Lo que si no encuentro Es el apam Para huir Como si Para huir La verdad Si Para huir Para huir Para huir Y para Si dejar Si dejarle Deleteado a uno Lo llegas Y le vas a rushar A tope Pero Lo que no me Lo que no me está cuadrando Y más de alguna vez Me van a matar Cuando yo quiera salir huyendo Y haga esto Verán Este es una Deleceado Ay Ay Dios Me libre Gente No sé Como Me entretuve Me entretuve Me entretuve Ojo Ojo Lo que voy a ver No Cuanta vida lleva Se dieron cuenta Que ya estaba Alejado De él Y aún así Me caló Un par de espalazos Verde que eso le ha servido Para huir Como No Sirve para pelear Viste como me voy No puedo creer Todavía me pegó A las y media Cinco y media Voy a Voy a dejar Un ratito ahí Como quiera poner Unas cosas De la iglesia Ustedes se dieron cuenta Todavía me empezó a pegar Bestia gente No se puede No se puede No Todavía me daba Con la espada Y yo ya estaba Lejos de él Y no se moría Tampoco No se moría Estaba ahí Yo iba de Ciento Ciento Ochenta Y ya tenía que Darle más de Doscientos Vamos a leer Unas cuentas Pero Tenía más vida Que esa verga No le escalaba A él No No se puede Mucho Siempre Siempre Hay bug Siempre Hay Más de algún Bug En el juego Yo creo Que ese va a ser Un bug De la espada Ya uno Ya estando Un poco retirado Del oponente Te va a pegar Porque yo quería Salir huyendo De esa imagen Quería ganarle Un poco La espalda Porque él ya Me le había ganado A mí Cuando él venía Con la espada Yo quería Irme para allá Jugarle Y agarrarle Y irme para arriba Otra vez Pero no Vamos al lugar Nuevo Vamos Todo por la Recorrupción De plata Bueno Ya se fue El David De las cariñosas Era hack Como Yerek Podría ser Yerek Yerek ¿Qué nivel Va ya en temporada? No más Es decir Que va a llegar A nivel 100 A ver Si está Yerek Ahí Y David Se desapareció David Otra vez Será que Ya lo llamó La cariñosa Si se dan cuenta La escopeta La escopeta De combate Es la que Estaba Está 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 Reventando Más Está Reventando Más La escopeta De combate No llevan La nueva Ni la táctica Hoy es la escopeta De combate Sale De 100 Y algo Al oro La bestia Tengo miedo ¿Cómo se llama Ese lugar? Se llama Vendochuchis Tranquilidad A ver A la bestia Es terrible Es terrible No me gusta Es terrible No me gusta Para nada Gente Este es el peor Creo yo Bueno Para mí pues Porque no la puedo Ni gozar La vaina Cochina Porno ¿Qué pedo? ¿Por qué se enreda? ¿Por qué se enreda? ¿Qué? ¿Eh? 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 Sali huyendo Y todavía me calaba ¿Eh? Mi huevo Tal vez pueda decirle Que la sacara No No Muchachos Este ataque en equipo Eso también Lo voy a revisar Lo voy a editar Alguien me saca Los clips Ahí Estaba Lo que me voy a pasar En esta temporada Lo que está Chuco Eso Sali huyendo Y todavía Me estaba dando Debe estar Pero estaba Más lejos Estaba Pero lejísimo Viste Que yo ya iba corriendo Y él todavía Venía El perro O sea O sea Perro No se puede Va Mi huevo No La yuque no Mi huevo No La espada Va a estar Ojalá Me iba a ver No La nerf Me voy a poner La nerf No La nerf No 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 Más en la arena, más en la arena, más en la arena, más en la arena. Le saqué la madre, ese juego de madre. Le saqué la madre. Mi lugar favorito. No importa. Me tumbó, pero lo mandé con su madre. Lo mandé. Me salió también. ¿Fresco está ahorita? No. Ni me ha pegado ni el sol. Este perro ya me ganó el arma. Yo siento como que el juego va un poco mal. No sé. Yo lo siento así. El cambio de arma me va fatal a mí. No, 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 no. Y yo supuestamente había tirado estas bagosadas para cubrirme el otro. Pero no me sirvió para nada. Esto va a ser en vez de los escudos, va. Sería bueno, está bueno. Está difícil, demasiado difícil. Ayúca eso. Mira, llovió uno. Yo no caí aquí porque uno estaba aquí. Por eso yo me retiré. Por eso yo me retiré. Pero me di cuenta que el que estaba aquí... valió madre. Hola madre. Recórchole. Vea que bombazo me dieron, pa. No puedo decir. Ya andan lokeando. Es que supuestamente carro da. Ay, no me quedo con ninguno. Ay, no me quedo con ninguno. ¡Ah! Tomala, bajate de tu carro, hombre. Sacan el clip a ese, sacan el clip. Sacan el clip. A todos le van a sacar clip hoy. Qué pesado. Andor ahí jugando con los carros chocones. No, amplificador de munición medianas. La cague. Pero para la otra, para la otra. Gracias, Guy, por estar sacando los clips. ¿Vas a jugar? De la actualizada, no tienen al pool. La actualización, no. Hostia, me voy a dar la espalda. Vea, ¿y eso qué? ¿Aquí qué hay? Espera, no me... Oh, Larissa, ¿qué es esto? Una maquinita. A ver, no la atino. Ah. ¡Bravo! Oye, si buscas un desafío, lo has encontrado. No sé, en la casa. Vivo entrando. Vivo entrando de la paz. Creo que tenemos el encargo perfecto para ti. ¿Ves esa ciudad? Es mi ciudad natal. Y estamos... Apriento. Si te va el rollito de salvar ciudades, pilla una de las motos y échale un ojo por tu cuenta. Me vale bien. Me vale bien. Me vale bien. Mucho en caso. No hay perd... No hay niper, no hay niper, no hay niper. Me vale... Me vale... Me vale... Acá está el tesoro y se los cubre cerca... No me ha encantado. Ay... No le hago para ver lo que acabo de elegir. O sea, lo elegí a la mera... Mero... Mero ciego. No vi, no vi, no vi, no vi para nada. Este todavía sigue vendiendo el club, mami. Propina, dice. Una amplia... Cuidado con mi papá. Dos. Carroca. Madre... ¿Por qué la aguanta trabajando aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí dentro del metro me salió algo. ¡Uy! ¡Jue madre! Cargo a uno aquí. Shhh. Aquí lo cargo, aquí lo cargo. No miro a Don Copete. Es que... No lo veo, no lo veo. No veo a Don Copete, espera. Ahí. Se me hace que... Va a estar por aquí, en esa milpan. Va a estar ahí, ¿no? No, puede ser. Cada vez viste. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Va por allá, va por allá Chuchos, cállense Va por acá, va por acá, va por acá Vean, vean, porque Chuchos me van a matar a mí Es una tentación era Con los oponentes La caguen Bueno, que igual ¡Oh! Mira que más, eso más que cero total Venga, mano Con el arma que Me reventó vos y no podía ni salir huyendo ahí ¡Qué asco! Estoy reventada, me dio ¡Aj! Veis, hermano ¡Qué reventada peor con esa arma! No me dio tiempo de nada Lo único era correr Coger Correr Y correr Vamos a ver el bote Que se necesita una bola de caca Me echa Me echa Oh Oh Chuchamos A bailar la ramba, se necesitan bailar, no se puede vos, no se puede ni pude rebanada. No se puede. ¿Dónde voy a bastión? Voy a verme, vale, a bastión voy a ver. A veces cuesta adaptarse a los cambios de temporada. A veces lleva un día, dos días. ¿Nivel que soy? ¿Nivel qué? ¿Nivel nueve ya? He casi ido a nivel 100. Si no metieron nada bueno eso. Nada bueno. Nada bueno, armas. No me gusta, no me gusta. ¿Por qué no te miro conectado? ¿Dónde suena? Ah, vamos a usar otro lugar. ¿Bug, René? Uy, pate, pate. ¿Por qué no te miro conectado? Son bugs del juego. Ah. Ah, o sea que ya te había salido ese bug. No, como si son de principios de temporada siempre. Ah. Pero no, es que yo soy nuevo en eso, ok. Hey, mira la chameca. ¿Vos viste la pelea contra el Mecha contra el monstruo? Papu, ¿quién es el Mecha? Hombre, cuando pelearon con el monstruo este, el osito grandote. ¿Estuviste en ese evento o no? No, güey. Dile, guapo, que me la mami. Mira ni qué pedo, man. Ayúkata, ayúkata, ayúkata. ¡Rabón! Guampi. ¿Qué? Espera, me voy a poner en la mesa ya fuera. Dame chance. Ah, dale. Mientras así me relajo un poco porque ya me tiene hasta la verra. Ah, dale. ¡Huegos! Ayúkata, ¿no? Salve. Más nada. Lanzita. Bien. Gracias por ver el video. 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 Gracias. No, no. 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 Hola, man. Yo feliz con mi 32 corona. No, no. Chau, Dereck. Chau, Dereck. Chau, Dereck. Eh, FB Sockers hace el emote. La corona. Mira, acaba de empezar hoy la temporada y mira, ya lleva a 6, man. Qué vicio, man. Bestia. Normalmente suelo ganar hasta 20 coronas diarias. Antes, pero ahorita que recién me estoy implementando. La bestia. Qué asco, man. Con lo que nos cuesta ganar a nosotros una, dos diarias para Rene. Yo estoy feliz con mis 32 coronas y me llevo casi toda la temporada haciendo coronas. Me cagué donde vi. Donde dijo que 700 coronas hizo la temporada pasada. Y ahorita ya lleva a 6. No me crees. Tengo un video donde muestro mi coronas ahí. En mi directo. La bestia. 700 coronas. Ahorita hacemos mil. No se hueven, gente. Ahorita hacemos mil. Estas pisados. Escuchando, me alegre. Yo quisiera llegar a 700 coronas. A mí se me calienta el OIT, en verdad no se me. Caliente el OIT, ahí está, al fin. Ahora sí te dejo entrar. Si vos, no sé si te das cuenta que siempre me pasa casi siempre en las primeras partidas ¿De qué región eres? ¿De qué parte eres, bro? Yo soy de Guatemala, región creo que es este A ver ¿Es este? Costa esta, baja a costa esta, me va a jugar ahí que en la central A ver, en el centro de donde se va Y en Brasil, porque yo soy de Perú, yo juego en la región Brasil, pero ahorita mi región va a Tazul Y me sigo viendo que yo juego, me va a 130 de punto Yo estoy cruzando el 72 de ping A ver, cambia, a ver por aquí Y 70 de ping por ahí, está bien ¿Pregámoslo aquí, bro? Vamos ahí, bro Yo te recomiendo que caigas acá, hay katanas ahí en punto amarillo Voy Hay varias katanas ahí Yo quiero probar una katana, pero que no Me da, no sé qué Sí, prueba la katana, estás free, es como una rotación Es magnífico Lo importante es que no me maten porque No, pero ahorita me andan matando más que seguido Ven Gabriel, ven Ya es normal, con tal que tengas la katana Te libras Gabriel El Gabriela Ah, Gabriela No, yo lo leí en el aire Yo lo leí en el aire Ah, feliz, ¿verdad, Renni? ¿Vos? Feliz Baja, Gaby Ay, me pequé un huevo, gente Pero rasco con los dientes Uy, qué rojo Este es el nuevo Hola, Jits y Dragon, ¿quién está ahí arriba? Mira Tira fuego de vez en cuando Me vale, men ¿En serio? Me vale Esa es un poquito chiquita, pero hay muchas cosas Free, para agarrar También la tengo chiquita y es gratis también Y ahora él habla No, no, yo no ¿Vos, pero no antes sí ves? No, no Antes sí Bien, pelámela No Nunca, nunca habló cuando jugábamos No, solo en como, vil Ahí Hicieron el tururú ¿Dónde está? Ahí, Renni estaba cerca y no le ayudaste No sé, ¿qué onda? Bestia, mira, es que ¿Qué está, M? La katana no baja Porque cuando yo la uso No me sale No me sale que le estoy pegando No me sale ¡Ay! Ah, pero la uso La katana, a mí no me sale Ahí vienen Tengo escopeta ¿Cuántos son? Dos Creo yo Voy por su tarjeta de... Uy, no es grande Dale, dale, dale No creo ¡Y, dale, dale! Que la otra te pega Me pegó Que diferente Dale ahí Mátalo, mántalo Kawaii ¡Mátalo, guapi! ¡Esa! ¡Esta, guapi! ¡Qué ato, verga! Con las mongos Que te cuero, que te cuero Hacia chula Ya Espérate, espérate No salgan, no salgan Está arriba en el techo, acuérdate Ay no tengo oro Métetela, métetela Lo tomaré, pero me siento ofendido Perdón, es que Perú tiene otras costumbres Que Guatemala y Méteteres tiene otro Significado para nosotros Te voy a matar Porque si me la meto suena feo Pero si te gusta que te la metan No hombre René Que suene o que no suene Ya depende de ti Chille A que chille, no hay problema Que chille Ah, es como la Del designado de la temporada anterior Pero ese está mejorado No, no jugué en la temporada anterior O bien, ah bien Bien jugaste A chupala Puta Dile a Juanpi que remate Juanpi remataste Ah, no Yo remate, yo remate Yo remate Yo tengo la costumbra Ahí viene, viene, viene Por las tarjetas, vení Buenísima 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 Los Yo y los muertos cuando hablamos Digo No sé si llevarme esta Ah Eh, vienen Columpeándose 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 Salí de ahí, salí de ahí Son dos Ahí van, ahí van En las tiras Tirolina verde van Sí, que yo estoy arriba en el Pero no te puedo ver Fuémonos Martín A la bestia, a la bestia Fuémonos Martín La bestia La bestia Ay, guay No, se cayó No, yo salgo Aquí hay una para animarme ¿Dónde yo fui? ¿Dónde caímos? No, metíle turbo también Tienen turbo las motos No, la ves Motos están así, jalan, ¿no? Como aquella Cross Es que esas son futuristas Esas son models Buen madre, Wampi Me vas a chingar la moto, Wampi Y solo te... Yo, hombre Me la vas a arruinar ahí Yo quiero tocarla Ay, no mueran, peee Ahorita no Mañana, sí De una Vení aquí tengo Aquí hay minis, vee Tengo el slur también La guampi Pero esa es la slur, man Ya, ella está curada la... La gaby, vení La onda buena onda ¿Qué hay, ven? Debesita Brrrm Brrm 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 Ay, no puedo ahorrarlo Qué malo No tiene este Hola, ¿qué le hicieron a los carros? Están tuneados No, no, acá anda Toretto, güey ¿Dónde está el pelón? Quiero un beso en esa pelona Acá, acá hay pisadas Conmigo Por acá Uh, ¿qué onda? Salí, salí de acá Con varios Uy, se ven los detrapeados No, guampi Buena, guampi Lo atropellé, pa Puede ser Fortnite Pero un atropellamiento Nadie lo aguanta ¿Vos cómo revienta eso? Dios Dios Viste Hola, Katana Veste, mano, Johnny Qué gallo soy, mano Soy bien gallísimo Soy bien pro aquí Ahí está, ya me hice una Ya me hice una Ya me puedo echar la paja feliz ¿Viene el otro? ¿Muerto? Me mata, me mata, me mata, me mata Me mata, me mata, me mata A chopper Deja, me estoy feliz Jeje Llevo el sniper, man Me gusta verme el sniper Que lo llevas, pero De todo mundo ni le das a nadie Ahorita te voy a enseñar, mira, ma Acá viene ahorita Acá viene ahorita Quiero balitas, quiero balitas, quiero balitas Ahorita 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 Vamos a la grieta, gente Espérate, espérate, no la actives, espérate Ay, no llego Ya, ya, ya Dejemos, one pit, dejemos, one pit Y ahora, ahora Vámonos, 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 vámonos Ya ¿Cómo andan mis compas? ¿Cómo andan mis compas de agresivo? Ay, me subí, estoy con cuatro ¿Van a poner el cuatro? ¿Qué tal? Lo bajé ¿Muerto? ¿Muerto? Muertiiio Me llamo el profesor Longaniza Dentro del tope, rey El Longaniza, gente ¿Vamos al contrato? ¿Vamos al contrato? ¿Vamos al contrato? ¿Vamos al contrato? Fenice y la guapi que me invita el pase Dice guapi que te invita el pase Dice guapi que te invita el pase A ver este que diga Saco, lo dijiste todo raro Dice Jeffrey Ah, dice Jeffrey Dice Jeffrey Ah, dice Jeffrey Dice que le invita el pase Dice Que le chupes la Longaniza Y así Y así Y después de que lo haga, todavía lo voy a pensar Si es que lo hizo bien Esa es una bomba guapi Esa es una bomba, es una bomba Esa es una bomba Esa es una bomba Es una bomba Esa es una bomba Es una bomba Esa es una bomba Necio Pal huevo Si Yo no me llamo Se va ardiendo Hey, Jeffrey, Derek ¿Quién más? Ahí te va a abrir las patas, Renni Ah, me voy a cazar con una viejita millonaria Saco ¿Cómo era? Esa cosita acaba de llamarle la atención ¿Cuál es esto? ¿Llama la atención we? Sí Ah, es que sí tiene una gran... Tira una gran raya Sí, todos ven O sea que nadie tiene que estar cerca Lógico Imagínate que estás disparado y te disparan al 4 No, 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 no O sea, me imagino que para activarla nadie tiene que estar cerca Solo se activa Ah, ok ¿Y ya desapareció? No ¿Hí está bien? ¿Cómo no más que se queden? ¡Ahí está bien! ¡Ahí está bien! Esto es bueno, me lo voy a llevar Esto está bueno, esto está bueno Me gusta como la lo organizan Ah, tiene el pase Sí, tiene ya, Juan Pia tiene el pase Eric también ya lo tiene ¿Derek ya lo tiene, ve? No sé, así dice Jeffrey ¡Hola! Derek ya tiene el pase ¡Que tenga la katana, hueco! ¿Yo? Mira ¿Verdad? ¿Cómo era? ¿Verdad? Ahí, ahí, ahí Es que te... Tira dos, hombre Tira dos Es que tirar a una a la vez Sí Yo no tengo el pase Ah, no lo tiene Derek No lo tiene Muy pobre Por favor Muy pobre No hay pase ¿Vos? Aquí está la isla flotante ¿En serio? No me había dado cuenta vos Yo pensaba que era una nube Y yo también pensé que era una Cuando la vi Es porque salió Vos está en las motos, cuadro ¿Otra grieta? Voy a la grieta, muchachos Tiene un buen punto aquí Con las katanas, hueco Vos con las katanas ¿Te puedes tirar? ¿Dónde estaban? Aquí gente, gente Ya lo vi Uy Abajo, ve Abajo están, gente Oh, 120 120 120 al diablito Ve, subió, gente Crackeado Me mató Uy En la alabierta No, se bajaron a Gaby ¿Cómo? ¿Cómo se bajaron a Gaby? Se cayó Ah Voy a destruir el árbol Ah, sí Muerto Mira, sí Se baja con Franco Mira, René Gratis Tengo otros Aquí tengo otros De ese lado, ve Ah, la botó el coño La espada, hizo Se cayó A mí también me botó Pero Tenía lo del paracaídas No están allá, ven No, nadie se baja Que tenemos la altura Uy Casi me da Oh, 300 Lo bajé Aguas, agua Lo está reviviendo Destruían ahí Destruí el Barril El contenedor Destruían el contenedor Ah, lo revivió Ya no, ya no Ya no están ahí Ya no Ya lo revivió Casi de spawnada Ahí va Le pague la cabeza Saca el click Saca el click Saca el click ¿Me puedo yo también? Saca el click Nos falta Falta Hay una que se fue Pa'ca abajo ¿Y para acá? Sí, por acá Por acá Con el perro Saca el click Saca el click Saca el click Muy grave Ahí también Saca el click Ahí lo viendo Prate, 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 prate. 120. 120, 120. Buena! Ay, tenía chupeta legendaria. Ah, chupá la P. Ahí está la tarjeta de Gaby. Sí, ahí está. Acá hay grieta, tengo grieta. Voy, acá reviví. Una camioneta de reinicio, aquí hay una camioneta de reinicio. 1.29. Ahí hay gente, no, 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 no. Acá mejor. Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí. Vamos ahí, mi gente. Vamos ahí, vamos ahí. Vamos ahí, vamos ahí. Está libre. No hay nada. Ah, fuck you. Vamos, vamos, vamos. Ayuda tengo aquí gente. Hay gente. Hay gente. Hay gente a la izquierda. Ahí ve. No, 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 no. Vamos a ganar la montaña. Vamos a ganar la montaña. Aquí está, aquí está B. Gaby. Gaby, tenés curas. Ya, sólo eso tengo, Gaby. Ahí va, B. Hola. Buena. Ay, gaby. Lo maté. 120. Buenísimo. Sacan click, sacan click. Sacan click, sacan click. Sacan click, sacan click. Me culo en el click. Estamos viendo vos, Reni. Bastante, pongo. Voy a meter las longanizas, a ver. Qué chico. Pero esos no eran los que estaban aquí. Hay otros aquí, muchachos. Sí. Sí. Ajá. Acá Katana, acá Katana. Sí, sí, sí. Lo escuché, lo escuché. Elévate. No, elévate para la Katana. Sí, 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 sí. Ahorita voy, ahorita voy. Ay, no. No puedo subir. Ahí, 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 ahí. Ya cambió la temporada, eh. Chica el más, B, chica. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. ¿Ahí está ahí? ¿Dónde? Ahí estaba. Riendo para arriba estaba. Ah, 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 ah. Ahí tenés. Estaba diciendo, Si no me miro, no me ven. Ah, no. ¿Cómo es? Si no me muevo, no me ven. Ah, no. Que chiste. Aquí están los del contrato, vos. Ah, sí. Esos son los que están aquí, ve. Aquí están. Sí, sí. Aquí están. Aquí están. ¿Dónde? Mi voz se esconde. Ah, cara, cara, cara. Aquí están. Aquí están. Aquí están. Oh, 120. Muerta. ¡Catanazo! ¡Yo me amo! ¡Remi! El hueco. Ay, qué rico. Hola, se recarga solita mi escopeta. Qué pedo. Oh, está. ¡Mala buena! GG. GG. GG, cha, GG. ¡Hola, esté! Andamos, patados. ¿Cuántos matamos, vos, en total? 1,000 18 no porque mate a 10 y tengo 8 asistencias si mate a 10 no en serio mate a 10 chile 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 Me vale verga Me vale verga Oye 10 03 de 2023 Lo ponemos ahi Ahí esta A ver yo cuantas llevo La tienda La tienda Ya se actualizo pe A ver Primera vez que veo a Renny con un cuerno en la mano Siempre cargo uno Hola Renny quien te puso eso Deje de ir Ahí están todas las clips Tengo los clips Tengo los libros que leo Esto no se conocía el libro de Steven Turner Ya ya Vení ¿Que estas? Dame un beso pe Renny mira 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 Que culpa va a vos Invítate el pase Juanpi Puede puede Invítate el pase Juanpi Dame un beso pe Que se reen el Juanpi Juanpi el pase Juanpi el pase ¿Donde? ¿Donde caemos? Ya te dije Defende como la mames Mi huevo Vamos aquí Vamos ahí Ya me aseguro con la cadena No pe Es que mira pe Vos como te llamas pe El de Perú como no te llamas Soquetes Te decimos o que onda Dime dime Si normal Soquetes ¿Por que Soquetes? Por el nick Ya No No Te iba a decirles que nosotros tenemos siempre la costumbre de ganar una y perder de una la siguiente partida de la corona Porque si no no tiene chiste No El chiste es que mates a todo el mundo Mira, mira, mira Que la gané Magui hasta hundí el botón del teclado Magui ¿Yane yane katanas we? ¿O bien da? Bien, yo creo que si va a el Desafiar a bola 8 ¡Ay! ¡Ay we! Por tu culpa salió que che Jóquelo Péguenle, péguenle, péguenle Mi moto Me mata pico Dale Reni, dale Reni, te ayudo a pico ¡Uy! Ya no Dale Reni, dale Reni, buena ¡Bienísima Reni! A ver, a ver, a ver, yo me amo El señor locutor A ver, a ver... A ver, a ver, hace dos vergasos ¿Y no tiene daño de caída o no? No, alguien dejó una corona ahí, mucha? No, aquel mató, ¿no? No, si todo llamo. Todo llamo. Esta vida me hace. ¡Viene, viene, viene, viene! ¿Quién? ¿Quién viene? Ahí escuché que venía un moto. ¡Uy! ¡Ah, la bestia, mano! ¡Por lento! ¿Quién tiene llave que me invite a un pin? No, se apaga de este... ¿Quién tiene vida, muchachos? ¡Agua, Gaby! ¿Quién anda? ¿Quién anda, muchachos? Ahí lo vi. ¡Uy! ¡Ay! ¡Reddy, dame, dame cura, Reddy! ¡Gracias, chula! No tengo nada... ¡Ah, es para que veas como te quiero, vamos! ¡Cerro! ¡No me cortes así, pe! Ahí estoy dejando una bombona. ¡Mira, no, René, ya no te quiero! ¡Mira, aquel me dejó una bombona! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Coconut! ¡Ah! ¡Gracioso, nijuela! Ahí marqué, ahí marqué gente ahí, puta marido. ¡Ah! ¡Hum! 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 ¡No, no, 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 no! Pero, ¿qué acaba de pasar aquí? Acá hay Katanda ahí. No sé, creo que Marilyn. Marilyn, Marilyn. Gabriela. ¡Marilyn! ¡Saco! Gabi, Gabi. ¡Woo! ¿Quién tiene balas de Sniper que me de? ¡Ja, ja! Yo llevo. ¿Me lo estás diciendo porque me vas a dar o para presumir? Para... Para que te voy a compartir un poco. ¡Dame pechula! ¡Ah, tan lindo! ¡Vale! ¡Tan lindo el cara de verga! ¡Ehm! Gabi, no tiene balas de Sniper. ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no tiene! Yo tengo, yo tengo 24. ¡Toma! ¡Dame, dame, dame! Preguntéle a Wampy si le va a dar más tarde. Dice, Wampy, este Derek, si le va a dar más tarde. Bien, tenés R y te voy a cumplir de eso. Te voy a dividir. ¿Sabes? Vivo. ¡Hola! Final digno, dice. Las eliminaciones recuperan la carga de corte de distancia. ¡¿Y ESO?! ¿Y qué, Wampy? Eso que elegiste, final digno, se escucha de huevo. Es como algo de, no sé, que cuando matas a alguien. Sí, 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 sí. Ahí ya se recupera. Vamos a probarlo. ¡Oh, Renny! ¡Mira que funciona esto! ¡Mira! Quiero ir pa' acá. Pa' acá. Pa' acá. Y ahorita quiero hacer esto. ¡Ah, sí! Espera, espera, espera. ¡Ah! ¡Está temblando! Uy, que se me mataba, casi. Me mataba, casi. Me mataba, gente. ¿Por qué, Wampy? A ver. ¿Si no tienes daño en caída? No, pero yo dije que me voy a matar. ¡Vos, qué rápido se recarga! Sí, es que eso... ¡No, vamos a... Estaba a ver. Vamos ahí, mira a Bastion. Ahí está aquí, el bot principal. A Bastion, vamos a Bastion. Vamos chat a Bastion. Me va a Juampi, Juampi. ¡Juanpi, Juampi! Alá, aquí, aquí tenemos pelea. ¡Vamos! ya derribé a uno si le dije pero no me dijo nada que si dije muerto que si derrick que si que había un sordo ah es que aquel es sordo vos recordaste si dice otra vez decir si 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 el bota la baby saco a ver quién es más rápido soy francesco bergoli no se vale la moto no 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 que no no pero que anda y no este que iba a decir casa tesoro los cofres cercanos se marcan la primera vez que entras a punto de interés me dispara me dispara aquí hay gente donde 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 ah ah ya lo vi ah ya lo vi ah ya lo vi ah 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 atrás también atrás tengo rennie aquí hay alguien con tu skin gaby aguas atrás gaby tengo mucha gente A mí me la suda, me la suda Buena, aquí tenemos otros GG Spam Heli, que p***, eh, que bien Sudo a canto, voy a agarrar otra escopeta que no sea otra Voy, 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 que lo agarro Cuidete, Kevin Ah, esto a cuando le de Ya casi, casi Ay, yo pensé que le habías dado No, dije casi, vos Vamos a subir aquí Vamos a subir aquí Vamos a subir aquí Aquí está ese Está tocado arriba Atrás, Juanpi, atrás Ahí es el bot Atrás ¿Dónde aquí? Allá los mató, ¿qué? Ese gajo ¿Me están curando mi bot? ¿Dónde me curas? Adiós bot Uy No hay balas ahí de Franco Arriba No hay oscura, gente Una red Que te cura a tope Sí, sí, sí Te murió ¿Se te curó? No ¿Otú estás curando? No, 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 no No, 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 no Eso, es cool Voy para allá, voy para allá Pechín Ah pues no Ya se ve gente, gente Pues prácticamente esta espada la metieron como en reemplazo de la... del martillo, no? Si, siempre, siempre la metió ¿Ajuntas repito vete? Si Juanca no tiene 1 o 2? 1 o 2 Corona, me salió casi cero Ah si? Si ganamos esta tengo uno, porque hasta ahorita jugué Esta es mi segunda partida de la temporada Mi primera la acabamos de ganar ¿Quién no ganaste con Corona? Ah ¿No tenía Corona que mataba? ¿Porque si tengo Corona? No, pero la anterior partida hemos ganado Ah, pero no, no tenía Corona Yo no tenía Corona ¿Vos tampoco, Reni? ¿O si? No, no, yo no Hasta ahorita Hasta ahorita yo también, hasta ahorita Esta si la gano Ya caen o... 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 Tengo 30 Gracias, gracias Ah esa es la... La isla de lo campe Reni, si quieres balas de sniper tengo Tengo... Tengo... Ay que baboso No se ve gente por aquí No se ve gente por aquí Oh la versión Ah son los dos sorbos Sorbos se fue ahí, ahora va Hola mira la luna ¿Que viste? Luna... Luna... No... Tengo carro... Voy como combinando por ahí... Yendo... Contrastado... Vamos, Ben Eh, aquí está el del 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 contrato ¿Dónde, dónde? Nice, no hice el punto de Mario Mira una grieta Reni ¿Hay ataque, Reni? ¿Hay ataque, Reni? ¿Hay ataque, Reni? ¿El solo bolo? ¿Para eso venimos, Reni? Vamos... Somos a la grieta Somos a la grieta Somos a la grieta Y nos vamos arriba Voy, esperame Vivo, vivo, vivo Ah... ¿Tenemos altura? Vengir... Manzano... ¿Ven gente ve? Que bendición... Ah ya lo vi, ya lo vi Mira que está en paso, Reni Ah... Quieto se quedó, era un botsito Está lloviendo Está lloviendo, muchachos ¿Qué? ¿Está lloviendo ese? No, no está lloviendo Sí, está lloviendo ese, Gabi Tranquilazo Ah... Mira, mira, iba uno volando Vos, qué buena altura tenemos, vos Eh, mira mi bot, se fue Ah, ese era tu bot, ve Sí, qué pedo ¿Por qué se fue para allá? Si yo estoy aquí ¿Quieres morir? Ahí lo están matando ¿Dónde está, mira? A la mera mi bot ¿Pero estás andando con todo tu bot? ¿Con el sniper? No, ya se teletransportó Ya se teletransportó ¿Aquí sabe? Reni Eh, baboso Dame balas de sniper Dame balas de sniper Dame balas de sniper ¿Ah? Balas de sniper Ah... Pensé que dijiste dame tu sniper Acá, 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 acá No estoy yo Blanco uno Voy Ay, me baje vida por baboso Marca, marcalo ¿Dónde está? Ya que te apunta Ay, no le di Ay, no le di Apunta Maten a ese que está disparando ¿Cómo? ¿Cómo no le di? Oh, trescientos Si bajamos con Catana Abla, la aguanta tres Uno Dos Uno, dos y tres Vamos ¡No! ¿Muerto? Culpable vamos Espera Renek No, no me gusta Achupalame Ahí está el otro Ahí está el otro Uy, escopeta legendaria Escopeta vamos Vaya que me maten Ahí me revive Volando ¿Dónde está el otro? Ah, aquí está, aquí está Ah, Renek Por acá había uno Volando ¿Dónde estoy yo? Muerto ¿Dónde va Gaby? Ya andan unos ¿Dónde va Gaby? Por aquí, por aquí suenan ¡Aquí van B! ¡Aquí van B! ¡Aquí están! ¡Uy! ¡Es un gallo vos! ¡Dónde va Gaby a uno! ¡Guay! ¡Un gallo! ¿Dónde está aquí eso? ¡Guay! ¡Sabe que le click! ¡Sabe que le click! ¿Dónde está? Ah, quiere vivir, hermano ¿Qué revivieron a la otra vez? ¿Se fue? ¿O ya lo mataron? ¿El lado? Voló, creo. ¿El lado, gente? A ver... ¿Ahí a ver? ¿Aquí está el lado? ¡Vamos! ¡Aquí va, ve! ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Aquí ve! ¡Aquí me revivieron! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Sí, sí, revivieron a todos! ¡Aquí anda, aquí anda, aquí anda! ¡Ah, ya lo vi! ¿Ellí está, ve? ¡Hola, ven, tío! ¡Aquí están, ve! ¡Equí están aquí, abajo, ve! ¡No, están metidos ahí, escondidos los ratos! ¡Están abajo! ¡Revívame, revívame, revívame! ¡Agarra mi tarjeta, agarra mi tarjeta! ¡Vamos a revivir a Renny! ¡Uy, ahí, arriba! ¡Arriba! ¡Booo! ¡Bong! ¡Rimbón! ¡Oh, ya! ¡Revivi, revivi, revivi! Quedamos contras... ¿Qué estoy, Gaby? ¡Revi... ¡Rápido, rápido! ¡Queda uno, queda! ¡Gaby, de ahí vamos a revivir a Akel! Sí, solo queda uno, Gaby. ¡Dónde fué siempre! ¡Y de ahí vamos a revivir a Akel! ¡No, Dan, duos! ¡Nos BRà, por favor! ¡Let's fly! ¡Cámbíase! ¡Cámbías OK! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! nos reviva entre los dos se curan a los locos y de ahí tiras esas cosas revivame en la camioneta revivame en la camioneta si no, no te dan corona no, si, ya había cambiado la corona curate, curate Renny que buena equipo, que buena que buena, ahí está que buena vamos a buscar al otro agarra la corona de Renny, de una ya, ya está, ahí está, ahí está buena onda vamos a buscar al otro está acá, conmigo voy, voy, voy es mío, es mío, es mío está blanco ya adiós, popo mira, no me quedé todavía la agarraste Renny a ver, tengo una no se mira, no si, tengo una, GG buena, buena que buena muchachos deben regresar a la sala siempre ay, me haré un calambre vos, con aquel podemos farmear corona vos Renny ya lleva, ya lleva 10 ahorita mira, 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 yo ahí humildemente pa llevo una 7, vaya vos Gaby, síganle suerte, gracias Gaby por pasarse el like se va Gaby, gente dale Gaby, dale Gaby vemos Gaby mira, ahí está Choli Choli, está jugando Choli no juega solo pico no, no está jugando ¿no ve? ahí me sale sí, está jugando pero no no la juega con los otros hola, mira, está Choli ¿por qué es demasiado guayo para jugar con nosotros? dice es muy bueno dice qué culpa me haré un calambre en el hombro ay, qué batalla ni siquiera está tan culpable ese pro jajaja, qué calidad jajajaja qué calidad, bro Juanpi, invítate el pase Juanpi ay, chupalo a la bella quien se haga del pase yo no quiero pase tengo 100 pavos jajajaja jajajaja yo cero la ayuda a farmear el corona jajajaja acá, farmear, farmear la alavelta la wim pico mira hoy se entran antes que borren y yo dejo guaya todo y ya ustedes matan dejame presumirme el que es que no, res, que me ha reído, maje uy no, mira tiró la corona tiramos a las tres los tres, ven, vengan juntos tiramos a las tres aquí ven, la punta aquí ven a ver a ver uno dos y tres mira uy uy chucho 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 chucho, qué culpa vamos uy uy jajaja 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 amigos, se escondí jajaja 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 no, acá queda por la cantana jajaja dos, pero solo hay dos dos, hombre bueno, redi a ver quién la gana, fe el que la gana, el que la gana pepio, 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 así, sí y aparte de ahí también vende llave ahí te venden llave del bolsito ese y también lo puedes desafiar sí, pero con las llaves de ahí te vacías todos los cofes que hay por ahí jefri, ¿qué está el pase? jefri, redi enviarte al pase, vampi a ver si a eso, vampi, que no te debes de invitar al pase, eso, que encárrala espérame la, si pudiera invitártelo con pavo, sí ¿puedes hacer el código o no? obvio, obvio, renny, he se hizo un chanek, revolution, mystic era así, ¿no? era así, ¿no? vamos, sí, bolserote vamos, 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 vamos vamos, vamos, vamos vamos ay, mi madre mía me despido con los botas, que sea si, viene gente volando ¿dónde, dónde, dónde? se fue, se fue, pero... la cabrera es una gente, eh uy, es un escopeto el pollo hay otra catara, mira, vampi ya lo mataste, ve jajajaja ya tan callo, que eso ven y te voy a dar un beso el pav se queda acá ah, chupala a ver si el pav se fuera con pavos y te lo invitara tengo 800 pavos ahí, para cuando el toque querrás vení, renny le dame una skin, entonces un pav sale más cómodo a ver la pavis si, es un pavis jajajajaja si, apague si, son 600 pavos si, está más barato, Juan se me gananá, no, más carreras, si vení no, porque eso no estoy farmeando ala, por Kim Para que te haga más kill Ah, me quedé buggeado Ahí está ¿Podemos que establece el rifle de asalto con silenciador caótico? Sí, buena Acá hay sniper azul ¿Dónde? Yo lo quiero ¿Me vamos a buscar a Kurti? Voy a crear opción en la skin de Eren, maje Ahí se va Vamos, vamos Disparo, venga, venga Ahí hay gente Ahí no tengo balas de Franco ¿Quién tiene balas de Franco? A la vez Muerto Romano Tiene balas de Franco que me dé Uy, está un toque, está un toque, está un toque, René ¿Ya está muerto? Dame balas de Franco, René Déjame si no llevo Ahí, ahí ve, René, René ¿Qué disparos? No se vale, René Nooc staat cara hacia arriba No lo coñó No está Con que werden Siga Ya se ha son dos, son dos, son dos regresa, Juanpi, viene, curame, que abajo Juanpi, viene, curame, que abajo aquí abajo, aquí abajo, mira aquí abajo vení, vení, vení no te vas a morir vení, curame, curame como si íbamos reviviendo botsitos la voz es que la ría me mató y no es porque no quisiera, pa' vamos con todo mi no muera, no muera, aguanten, escondas, escondas no te ocurra todavía voy, voy, voy por arriba, voy por arriba voy por arriba se ha tocado a ese ay ay, necesito ayuda no ay ayuda suquetes, ayuda estoy matando a otro Renni, buena Renni dale dale, podemos poder Renni puede revivir Renni, vení, vení vení, Renni vení, revivirme estoy aquí con soquetes aquí arriba, donde entraste Renni, vení vamos Renni, Renni, hueco me mató ese, es un señor Misix es uno de azul a ver mi tarjeta y revivirme ay Renni yo te reviví, vos no ve a ver si no viste ve ya está ya está allá arriba no lo viste ahí te vas a morir hay tres allá arriba vamos ahí está, ese es el de azul fue el que me mató sí, 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 sí que buenísimo puedes intentar revivirnos aquí, ven tengo caídas de esos peces acá en esta ciudad tienes que? ah supuestamente si voy a estar jugando a 120 pero no ah hay por ahí venían que ciudad, que ciudad, que ciudad, donde estamos, donde estamos acá por ahí no, ni, ni, ni nuestras coronas Jajaja Maldito Importante que no me dejen la partida Pero no hay un montón también Oye te voy a recuperar, espero nada más Si Rene me hubiera revivido O vos No, viste que por allá Yo te iba a matar o el de ese El señor me dice que es uno Uno de azul ¿Ven a revivirme? Mira agarra eso y tiralo La katana, la katana está bien de a huevo Para estar ahí Para andar movilizándose Ya le agarré el tuyo Ya puedo ya Ya puedo Ya puedo A huevo No 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 Final majestuoso Las eliminadas restablecen el tiempo de la reutilización de la hoja No 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 La No 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 Se viven, si no pues... No queda uno No hay nada, güey Papi, ahí va uno, mira Se quedó un toque el carro Vienen, 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 vienen aquí Ya no tengo munición No tengo munición Veinte Vámonos Espéranse que ni movilidad ni munición tengo Socker, vení, te curo Te curo, te curo, te curo, voy a seguir atacando Rachear el del árbol ¿De qué ve? Derramper, derramper el árbol Dale, dale No vayan No vayan, no vayan De ampliarme No tienes balas de todo tipo Errer starters No, 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 no. ¿Tienes katana? ¿Tienes katana? Ya no, ya no. Estoy teleteando mucho. Si, me estás quedando solo. Acá le metí uno, pero no luteé. ¿Dónde, dónde? Aquí, por donde se fueron ellos. ¿Te acuerdas? Por acá. Acá está su lute. Hay balas. A ver. ¿Tiene esta? Voy, voy, voy por las balas. ¿Bala de fusil tiene? De fusil no, de fusil no. No, no tengo nada. Estamos iguales. Vengan, 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 vengan. Aquí están tocados todos. Voy, 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 voy. Ahí te lo saqué ya. Tienen balas de sniper. Sí, tengo. Bajo a uno y los rushean ustedes. Desde lejos los ayudan. Mate a uno, mate a uno. ¿Dónde están? 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 Una gasolinera. ¿Dónde está? ¿Dónde están? Hay varios, hay varios. Voy por acá. 114. Uy, acá tengo, acá tengo uno para que haya muerto. Voy para allá. 114 a uno, men. Se fue para acá, se fue para acá. Eh, se está cubriendo aquí. Está adentro. Guay. Me maté. Me maté. Me maté. Looteo. Me meto. Esquivo, esquivo. Le voy. Agárrate, camión. Está acá. Me rompo todo. Me atropello, lo saco a su hueco. No hay aire. Muerto. Sele la moto. Sele la moto. Sele la moto. Sele la moto. ¡Uh! ¡Ohala visteo! ¡Oh! ¡Ofiste! ¡Oh! ¿Te lo velaste? ¡Oh, la visteo! ¡¿Ahí ha salido! ¡Vení! Queens theют. Ahí estoy a tope Justamente a tope Pero si quiero balas Ahí está, estoy a tope de balas también Oh la gran que buen disparo Sacale clip Sacale clip No hay otro sniper No hay otro sniper por ejemplo Bien yo vi uno morado En mi huevo es esconde Si No hay otro sniper En el directo Como le das huevo En el directo le retrocedí como le das huevo Ah Está bueno Si Si Movimiento calculado para de tanto jugar Overwatch Movimiento nara El futuro está en tus manos Ay Tengo cuidado porque por allí hay gente Vamos a buscar a esos desgraciados Que nos mataron Ojo mira Mira este escondidino estoy aquí A la bestia Mira mira no me miro Donde? Quiero ver? Si no me miras vos no me van a ver No me van a ver Ay juu de madre ¿Qué destruye el árbol vos? Que culero Eh! Cuampi no llevas el slur Para que me tires un poco Bien? Ah ya no No ya no No lo llevo Llevo el cheno Aquí la katana Ahí se dice Mira lo que me quite Hola bestia Podemos hacer disparos ahí enfrente Aquí ve, aquí, aquí, aquí Aquí mira Están curando, ahí sabe Están curándome Borren, estás allá, vamos Aquí están curando Ahí lo vi Ahí hay coronas Hay corona gente Corona, es Juanpi Ahí hay Slurbe, curate Reni Se fue corriendo, se fue corriendo Reni, aquí hay un Franco Ya lo agarré, llegó el legendario ¿Dónde está? Está reviendo, está reviendo Se lo volaron De otro lugar Ahí sabe Ahí sabe Ahí anda No, no, no Es un futbolista, es un futbolista Es un futbolista Oh, 300 La madre Saca, click Saca, click Saca, click Saca, click Muy malo 300 A dispararle Iba a mano lo dejé buscando esta partida en el lobby de free fire 0 y a veces que el sniper ya se tira como una luz una estrella de luz así de cuando te están apuntando la verdad es que me parece bien y a la vez no bien cuando me están apuntando a mí pero mal cuando yo estoy apuntando aquí ven, ayúdame no se me fue el internet, se me fue el internet bestia se me fue el internet no nos encontramos aquellos que es GG muchachos no, es bueno, si no nos lo encontramos es porque no son buenos ya tenemos 2 corona gente, GG's vamos por la tercera RG Zone no, ya me tengo que ir mano de nalgas de nalgas de nalgas si, además tengo que ir a que me metan a él que me metan a él si, ven si, ven si, ven vos socket vas a jugar más tarde o solo hasta hoy no, este lo juego todos los días, todas las mañanas 24, 24-7 es que este, este, este hace stream en facebook, ah ah, perro hago poco pero, este ahorita no va a ganar el team es, yo para, no, 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 no puedo decirte puedo decirte que juguemos con el Derry normal, normal si me ves en línea, normal a mi hay bastante gente que invita hay un empate que se quiere unir también buenísimo después de este modo voy a estar en línea voy a estar en línea dale 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 bueno, que los dejo muchachos buena onda por jugar ahí nos miramos dale dale buena onda, órale se cuidan, se bañan y juegan por ahí Bueno chatos, aquí el directo de hoy Muchísimas gracias por acompañarme Los que se pasaron, se tomaron el tiempo en dejar su like y su compartida Muchas gracias, nos vemos En la otra Júmonos, júmonos Ah, era esto